hola cómo están bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo tutorial de dibujo que vamos a hacer el día de hoy este vamos a vamos a dibujar vamos a esperar que se conecte más comunidad vamos a esperar vamos a esperar porque el día de hoy vamos a ver qué es lo que vamos a dibujar el día de hoy vamos a vamos a dibujar algo algo que ustedes me pidan el día de hoy va a ser de complacencias el día de hoy vamos a ver qué quieren que dibujemos acuérdense nosotros dibujamos este de todo o sea hacemos un poquito de todo y vamos a ver qué es lo que nos piden para poder empezar a trazarlo vamos a empezar a dibujar vamos a empezar a hacer un sí un dibujo sencillo pero díganme ustedes qué quisieran que hiciéramos algo que no nos lleve tanto tiempo porque ustedes se desesperan mucho y de repente me dicen es que yo no quiero que se tarden tanto entonces quiero que me dejes aquí en los comentarios a ver si los puedo ver este quiero que me dejes en los comentarios a ver si este puedo verlos puedo ver qué es lo que quieren que dibujen aquí hay una mira aquí dice daniela lemus dibújame una hello kitty hola buenas noches buenas noches este fernando cómo estás daniela dice una hello kitty es buena opción eduardo este un trombón también podría ser este a ver díganme más más díganme qué otra cosa este yo creo que la de hello kitty podría ser una opción podría ser una opción hello kitty nada más hay que ver si si este ese lo hacemos yo creo que si vamos a hacer a hello kitty porque es es algo sencillo es algo fácil y no nos vamos a tardar tanto no nos vamos a tardar tanto entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo de una manera fácil rápida sencilla y vamos a dar inicio vamos a dar inicio ahorita vamos a esperar a ver dice yo quiero una rosa porfis hola yo quisiera una japonesita ok la rosa la rosa también está interesante de hacer porque la rosa ahí en la página aquí en la página hay varios vídeos yo creo que hay como unos seis vídeos de cómo hacer una rosa hay una con el signo de interrogación hay otra con el corazón y no me acuerdo pero hay varias técnicas ahí de poder hacer una rosa pero bueno la finalidad de esto es de que ustedes me pidan ahora el dibujo y pues vamos a dar inicio hola yo quisiera una japonesita este si ya tenemos una pero sabes que que esa nos lleva un poquito más de tiempo el poder hacerla y por las dimensiones por todo eso va entonces el día de hoy vamos a hacer a hello kitty lo que voy a hacer es voltear la cámara y vamos a dar inicio con este pequeño tutorial de dibujo este unos niños emociones triste alegre etcétera un girasol aquí ya tenemos un girasol atrás mira este que está aquí ya lo dibujé ahí como es como se mueve mi mano aquí este girasol hay otro por allá atrás creo otros girasoles eso de las emociones también estaría padre estaría ser uno triste alegre ok si si está interesante esa opción también esa opción ahorita estamos como con la de hello kitty el girasol también podría ser el girasol ya tenemos ahí también varias opciones de girasol este pero yo creo que vamos a hacer a hello kitty una niña triste porfis una niña triste también este una niña triste ya tenemos aquí mira aquí está aquí está la niña triste ya viste aquí está aquí está aquí está la niña triste y la niña alegre ya vieron aquí están esta realmente no es muy difícil hacerlo eso es fácil sencillo pero bueno bueno ya vamos a dar inicio con la de hello kitty ya nos este ya no nos vamos a tardar más vamos a dar inicio voy a voltear la cámara y vamos a vamos a empezar el girasol dicen también otros que quieren girasol este a ver vamos por el último pónganme girasol o hello kitty o una niña triste ya esas son las tres opciones la primera que salga ese vamos a hacer a ver 5 si no nos quedamos con girasol porque van dos girasoles 5 4 3 dar vader también también un dar vader estaría padre si un dar vader estaría padre si si también puede ser a ver estamos en el girasol y estamos una niña triste 5 4 niña una niña triste una niña triste hello kitty banda pero el girasol mira fíjate está carlos dice niña daniela dice hello kitty daniela dice girasol este pink sandy dice hello kitty este eduardo dice dar vader hola dios te bendiga grandemente muchas gracias irene girasol mariana ides dice girasol creo que ganaron los girasoles niña triste es que la niña triste también este miren nos vamos a quedar con el girasol vamos a hacer el girasol de una manera fácil rápida y sencilla si mira ahí hay otro ya girasol este niña triste carlos jiménez irene gutiérrez dice girasol ya vieron quieren girasol niña roberto dice bueno mira vamos a hacer dos cosas vamos a hacer una un girasol y una niña triste sale la niña triste nada más voy a hacer un circulito dos policías cierto no vamos a dar vamos a dar y ahí está mira girasol quieren girasol entonces vamos a hacer un girasol bien fácil bien sencillo que de hecho ya hemos ya hemos trabajado algunos girasoles pero ahorita les enseño cómo hacer uno de una manera fácil rápida y sencilla va a estar bien padre este ahora sí estoy triste dice lisper alta no no te preocupes no no seas triste sabes que una niña triste como que está lloviendo y que está con el paraguas ah ok la niña que si el que hicimos ese ya lo hicimos está aquí guardado ese line del de que cuando te piden dibujar una niña bajo el agua si se acuerdan de ese estuvo bueno ese ese estuvo interesante ese ese pequeño este tutorial de dibujos y son muy viral muchos psicólogos salieron ahí diciendo que no que la entrevista del trabajo que no es así que no es así pero bueno esto como yo siempre lo aclaré y lo dije esto nada más es como parte del dibujo de hacerlos no lo hago con la finalidad de que vayan y que digan vayan a pedir trabajo y ya no es que a mí me dijeron que lo hiciera así no 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 esto es una simple parte de dibujo sabe un girasol ahí está ya ganamos el girasol una niña con un girasol pues sí pues sí no roberto pues claro roberto pues una niña con un girasol ahí le ponemos algo sale una niña bajo el agua ya la hicimos ahí está la niña bajo el agua aquí está en los vídeos de hecho está el reel y está el reel se hizo muy viral hicimos el vídeo completo de cómo cómo hacer ese dibujo y la verdad también estuvo bien interesante se quedó aquí guardado están los vídeos y ya bueno entonces vamos a dar inicio voy a voltear mi cámara ya hable mucho y bla 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 entonces voy a dar inicio vamos a voltear la cámara y denme denme un segundito vamos a dar inicio déjenme aquí está aquí está a ver un poquito más de filtro y miren ahí está quedó perfecto listo entonces déjenme voltear nada más mi cámara y aquí se ve listo vamos voy a poner lo que viene siendo la parte de la de la luz vamos a poner la luz a ver déjenme acomodar aquí ahí está la luz también vamos a hacer un poquito de luz y después mi foto de perfil porfe si puedes dice adriana fíjate que luego este nos nos tardamos más con un poco de las de las fotos reales pero a ver vamos aquí acomodando estoy acomodando y pues vamos a dar inicio vamos a dar inicio ahí está díganme si se ve bien ahí está vamos a dar inicio con este pequeño tutorial de dibujo denme un segundito ahí me escuchan bien yo creo que sí bueno lo primero que vamos a hacer es la parte del centro del girasol acuérdense siempre que nosotros empecemos a trabajar o a trazar algún dibujo lo que tenemos que hacer es la parte del centro del dibujo en este caso como va a ser un girasol vamos a hacer un girasol sencillo este lo primero que hicimos fue partir del centro primero vamos a hacer un círculo no debe de ser un círculo perfecto acuérdense lo que les digo lo que tienen que hacer es practicar 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 para que después se empiezan se empiecen a ver cómo este cómo va formándose la figura en lo que ustedes van haciendo en este caso lo quieren ver de esta forma es como si fuera o como si fuéramos a dibujar una pequeña este como una piña no se alcanza a ver ahí una pequeña piñita si quieren verlo desde ese punto ahí está ahí este pero lo que vamos haciendo es sacando unos picos alrededor del círculo para ir dándole forma a el girasol espero que ya en casita ya vaya hayan ido por su papel hayan ido ya por toda la parte de su lápiz acuérdense lo que yo siempre recomiendo lo que yo les digo es que utilicen un lápiz hb para empezar a hacer el boceto ya después una vez que ya lo hayas trazado lo hayas hecho pues empieza a trazarlo a remarcarlo con algún plumón una pluma o con lo que tú tengas a la mano aquí seguimos dándole forma al girasol las los picos que se están haciendo o las partes del pétalo o no sé cómo se puede llamarse como pétalos del girasol este van a ir conforme vamos avanzando alrededor del círculo si se dan cuenta aquí lo estamos haciendo las líneas hacia abajo aquí ya los empezamos a hacer para que no te queden totalmente rectas las líneas sino que los vamos a ir formando alrededor del círculo lo que yo siempre les digo es de que la figura principal siempre te va a ir dando la idea de cómo tienes que hacer el trazo igual cuando vayas a colorear lo vas haciendo de esta forma va sacando el trazo vas viendo cómo va formándose y así va quedando vean ahí ya va agarrando forma parte de este girasol y lo que vamos a hacer es que con las separaciones que hay alrededor de los girasoles vamos a ir agregando un triángulo más para que los pétalos se vean mucho mejor y se vean más pronunciados y mucho mejor este hermoso girasol le vamos a poner un poquito de color claro que sí para que se vaya viendo para que se vaya apreciando de una forma fácil sencilla aquí lo que vamos a hacer va a ser una pequeña hoja fíjense así de simple sin tan sin tantas complicaciones este a ver vamos a ver aquí un comentario dice dice vilena dice quiero que me complazcas dibujando el cuerto de edén de la creación de la creación me mandas uno porfa luego hacemos uno luego luego hacemos uno este sí claro que sí o sea es cuestión nada más de como yo les digo nada más es cuestión de de ponernos de acuerdo que ustedes aquí este no se me distraigan porque luego me dicen es que no no puedo durar más de cinco minutos viendo un live porque no no lo trato de hacer de una forma rápida sencilla entonces el hacer la creación como ahí me decían dibuja mi caricatura dibuja esto nos lleva más o menos unos 45 minutos una hora más o menos que era como antes se hacía aquí lo que ya empiezo a hacer es ya realicé el trazo ya realicé mi boceto entonces lo que voy a hacer es empezar a marcar toda la línea de la hoja aquí en este caso es una pequeña línea hacia arriba ahí bajo la otra y empiezo a sacar esta otra de abajo hacia arriba para formar el tallo o el tronco de este hermoso girasol ahí nada más se hacen unos detalles como para darle la vista a la hoja y ahora sí viene la parte en donde voy a empezar a trazar todas las líneas que se hicieron con el lápiz acuérdense el boceto solamente es la guía ya una vez que tengas clara la idea de lo que vas a hacer de cómo lo vas a trazar ahora sí ya empiezas a borrar todo el exceso que quedó encima de el del plumón para que quede mucho mejor y además de esto se va a ver mucho más limpio ahí empezamos a sacar estas líneas y sacamos ahí la última y como les dije la idea es que este girasol se vea pronunciado y por eso le estamos agregando unas líneas alrededor o unos pequeños picos en la separación de cada hoja ahí va agarrando forma ya ven que bonito se va viendo y además ahorita vamos a ponerle un poquito de color lo siguiente que se va a hacer lo siguiente que se tiene que hacer ahí ya vieron ahí va quedando y ahí agregamos unos pequeños detalles que son como el centro no sé cómo cómo llamarle a esta parte del girasol pero tiene muchísimos este puntitos no es como eso es parte de pero no sé cómo se llama pero ahí lo estamos agregando es la idea de agregar estos pequeños circulitos alrededor del mismo ahorita ya obviamente cuando se le vaya poniendo un poquito de color se va viendo mucho mejor y ustedes pueden apreciar mejor el trazo ahí estamos agregando toda esa parte de estos puntitos al centro de la al centro del del girasol para poner el la 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 este la base esta es una base la base principal fue esta y fíjense ahí todo todo vamos a rellenar todo el circulito esto nada más es parte de este proceso vean ahí va quedando bien bonito ustedes yo les pregunté que quería que hiciéramos ahí dijeron una niña y si no yo creo que la próxima vez y el próximo line mañana mañana vamos a hacer live nuevamente yo creo que mañana hacemos a la niña como ustedes lo pidieron y por ahí si hay más comentarios respecto al tema de qué dibujo quieren que hagamos pues también si hay más votos si hay más que hacer pues los hacemos sin ningún problema ahí vamos a remarcar por completo toda esa parte del centro del girasol y ya que lo hayamos hecho de esta forma lo que voy a hacer con una goma voy a borrar todo el exceso que quedó con el lápiz vean ahí va quedando ahí ya se va viendo mucho mejor este girasol y después lo que voy a hacer para avanzarle un poco más rápido lo que vamos a agregar es con unos plumones de punta de pincel o de punta de cincel ahorita vamos a ver cómo lo vamos a agarrar para empezar a abarcar este parte de esta de este girasol ahí está el vamos a utilizar yo creo que unos 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 una combinación de amarillos pero este es el principal como que este es el el amarillo clarito vean ahí alrededor este este plumón como les dije es un plumón de base agua y esta punta es de pincel la diferencia de pincel y cincel pues es que la de cincel viene un poquito más gruesa la línea vean esta es la de cincel ahí ya se ve más pronunciada más cuadrada y con esta de pincel puedes maniobrar mucho mejor puedes hacer mejores trazos ya que pues es delgada la punta y es picuda además como simulando como si fuera un lapicito entonces ayuda bastante para este tipo de dibujos ya cuando empieces quieras hacer otra parte del dibujo bueno pues ya entonces ya puedes empezar a trazar con la parte de cincel aquí vamos a agregar un pequeño detalle alrededor del mismo y después lo que vamos a hacer con un color amarillo un poquito más fuerte vamos a darle como un degradado o vamos a darle una pequeña sombra como le quieran llamar para que se vea mucho mejor este hermoso girasol vean que fácil que sencillo es poder empezar a trazar empezar a dibujar lo que yo les digo siempre si vas a dibujar te vas a relajar esa es la frase y la verdad funciona si funciona porque pues es parte de olvidarte de un poco del estrés que tuvimos en el transcurso del día agarra un lápiz dice si no tienes color no te preocupes agarra un lápiz si no tienes este lápiz agarra una pluma un papel pero la idea de todo esto es que tú empieces a dibujar a dibujar si te gusta esta parte del dibujo a todos los pequeños ahorita que ya entraron a la escuela nuevamente estamos haciendo ahí algunos dibujos relacionados a la escuela por ahí hicimos uno de un solecito no sé si lo tuvieron oportunidad de verlo del si dibujas un solecito de esta manera está bien pero vamos a mejorarlo ese solecito estuvo muy padre porque ahí también me lo pidieron algunas maestras inclusive me dicen que esas técnicas las utilizan con todos los pequeños o me dicen que si lo pueden usar y pues claro que sí justamente de eso se trata esta página que ustedes aprendan a dibujar de una manera fácil sencilla divertida entretenida y que puedan apreciar todo el proceso de los dibujos vean ahí se alcanza a ver ya muy 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 bonito este pequeño este pequeño girasol hola a todos hola a todos bienvenidos bienvenidos ahí estamos haciendo parte de la sombra y aquí vamos a agregarle al centro del girasol un color café un color cafecito suave ya que el girasol pues el centro es un color de este tono aproximadamente un cafecito ahí va quedando vean qué precioso y qué hermoso va quedando con el anaranjado y el amarillo como les dije fue una parte o fue parte como de una sombra que le agregamos para que se pudiera apreciar y lo pudieran ver fácil vean acuérdense hicimos primero el centro del círculo y después empezamos a sacar esas líneas y así es como va agarrando forma este este girasol ahí vamos a utilizar un poco de color verde para ir dándole forma al tallo vean este verde está precioso está bonito un verde fuerte y voy a agarrar parte de la hoja y así con un solo trazo voy a empezar a rellenarlo lo mismo pasa del otro lado agarro esta línea y empiezo a trazar la hoja así ya vieron qué fácil qué sencillo es ya vieron dibujamos un girasol en menos llevamos menos de 10 minutos y ya va quedando precioso precioso aquí vamos a agarrar un vamos a agarrar un color verde más pronunciado más fuerte para darle la sombra a este girasol acuérdense siempre las sombras en los dibujos ayudan bastante para que se puedan apreciar mucho mucho mejor ahí va quedando ya ahí va quedando ya nada más vamos a agregar ya un pequeño detalle un color amarillo para darle una poquita de sombra alrededor nada más como unos brillitos vean para que no se pierda y no se vea tan tan seco el color el color amarillo vean ahí va quedando ya precioso este girasol ya va quedando precioso ya va quedando bien excelente saludos a todos y bienvenidos muchas gracias por estar aquí presente en este pequeño tutorial de dibujo dice Sandra excelente técnica muchas gracias gracias por todos sus buenos comentarios gracias por todos esos este esas estrellitas que mandaron aquí muchas gracias Sandra Sandra Matute muchas gracias por esa estrellita gracias Patricia Patricia Mendes hola 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 como estás muchas gracias a todos bienvenidos y gracias por sus comentarios gracias por esas estrellitas en verdad se agradece aquí lo que vamos a hacer ya nada más estamos terminando vean que precioso vean nada más la tonalidad la tonalidad de este de este pequeño de este pequeño girasol vean nada más ahí va quedando ahí va quedando ahí me volteé la cámara ahí va quedando ahí está sorry sorry ahí está ahí ahí va quedando ahí va quedando ahí va quedando esta parte de la sombra aquí lo único que se está haciendo es agregando un poco de sombra para que se vaya apreciando el la tonalidad de el amarillo es un degradado es un degradado el que se está haciendo de aquí este dice Patricia Medina bien dice Daniel Murillo muy bonita gracias sí claro que sí ahí está vean qué precioso yo pregunté al inicio a todas las personas que van llegando que comentaron este que quería que dibujáramos y dijeron que dibujáramos un pequeño girasol y bueno pues aquí está ahí va quedando el girasol ahí vean ahí va quedando bueno así es como terminamos con este pequeño tutorial de dibujo ya este nada más pues aquí lo que quieran agregarle unos pequeños detalles si le falta algo díganmelo háganmelo saber dice Sandra Matute puedes hacer un pastel para mi sobrino que cumple dos años se llama Lucas Lucas claro que sí le hacemos el pastelito mira qué te parece ahorita ya este terminamos este si no lo hago en un reel mañana hacemos uno en un video en un live nuevamente y ya ahí lo lo mandamos este con cómo se dice con dedicación y todo te parece pero sí claro que sí lo hacemos un pastelito claro que sí vean ahí nos quedó este lindo girasol así de fácil así de sencillo en verdad como les digo nada más es cuestión de que ustedes agarren su lápiz su plumón su lo que tengan y yo les explico el proceso de paso a paso cómo pueden crear cualquier figura cualquier imagen cualquier cosa con detalle sale ok perfecto entonces les agradezco que me hayan acompañado muchas gracias en verdad muchas gracias y como les digo cuando termino un live bendiciones para todos y gracias por haberme acompañado en este pequeño tutorial de dibujo de cómo hacer un girasol sol fácil y rápido nos vemos mañana mañana aproximadamente a las 7 nos vemos en el siguiente live gracias hasta luego